Y que pasa gente, aquí Nightwar y otra vez me acompaña mi colega Luna Hola que tal Y ya vamos para la segunda misión, batalla por las Sulaco Vamos a ir en super cabronazo porque somos masoquistas y habéis visto como un muerto yo dos veces y el una Yo solo, que lo poco que me acuerdo es de las misiones superiores cuando saca el Vegemoth Que se va a estar muy, muy gracioso en esta dificultad O también, comienza partida, ahora comienza También que hemos hecho las mejoras de armas, así que voy a enseñarles la escopeta con las mejoras que se puso Luna Vale, él se puso esta mirilla Vamos Es real, agáchate Ay, se agacha a la vez y círculo Uy, eh, que Que bujones Por tonto, no te asomes Ni de terroristas Uy, no me he gozado Hostia, no me he quedado chulazos Yo te quiero morir, ya ha pesado Muerto Aunque no se ha faltado, me ha tocado sinomorfo, ¿sabes? Si, estos mueren mas rapidito Ni nada, tonto por culo Una granada de misiles ha impactado en la software Teneríamos considerar una evacuación total No te asomes Venga, 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 venga Venga, venga, venga Otro menos Hostia Que tira una granada Y ha chocado contra esto Hostia No me he empezado ¿Qué le hago? El bronce va por mis venas Venga No voy a cantar No voy a cantar ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia, armadura A ver, vamos a hacer una prueba Un momento, si mirando tu pantalla ¿No te la ha contado? Cuando tú la cogiste a mí sí me contó Que tiene el bicho dentro Que yo no venía ni a verla Vamos No venía a ver más la nave Tu puta madre va a ir a verte Vale Que os olvidéis de las normas de combate Están intentando ocultar algo Y está claro Que no quieren que estemos aquí Exterminarlos sin miramientos Irealidad hasta el final Vamos Sí, tú enséñame más tutoriales ahora No veas Justo me están pegando No vea que inteligencia tiene el juego Ah, bueno, información Dijimos que a lo mejor subiríamos alguna de los line Negativo No hay gente No hemos intentado y Ya estoy intentando cogerse el primer vehículo del juego Bueno ¿Eh? Y me lo he quedado yo A ver El robot monta carga en un elevador articulado Para transportar de carga en distancias cortas Pulsa RT Para atacar o elevar algo con el brazo derecho Y RT por usar el brazo izquierdo Mola Ok ¿Qué quiere? ¿Que mueva? Sí, no, en serio Que muevo No tengo ni idea de que te diga Vale No es lo que estaba pensando Venga, 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 venga Corre Otra en ninjutsu Me refería a los soldados Sí ¿Esto da mal rollo? No, 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 mía ¿Eh? Ha desaparecido Hostia puta Eh Chapa ¿Chapa? ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Eh, bueno Es que no me salías Otra chapa Pues ya llevamos tres Cabo Cintia Dietrich Creo que se dice Eh Dietrich Vale Eh Creo que vamos a conseguir Toda la chapa Estas que nos darán un logro Así que Oh, sí Mata, mata Mata No, venga Vamos a seguir Eh Uy, qué mal rollo Tío ¿Qué? 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 No, no puedo hacer nada Joder Tu puta madre Sí ¿Quién ha...? ¡Coño! ¡Coño! Ya está Vale Eh, rápidamente Nada más por culo de esos Que los grandes Por si no habéis dado cuenta Lo que tenéis que hacer Es dispararle directamente Al A la araña ¡Uy! O sea, que está aquí Eh, tío Pero si Se ha huejado Ahora Se había bugeado Hostia Le puse grabación Y... Oh, toma Rango 6 Ah, mira Él también Venga Es bueno La pistola de ese vídeo Siempre la hemos tenido Esta la desbloqueamos Creo que ha subido nivel 4 o 5 Y esta la subió nivel 3, ¿no? Yo voy a llevar el rifle de pulso Ya que es el más icónico Pero al mismo no se puede hacer nada Ah, sí, esto No, nos queda escupeta Mientras los mercenarios Permane el canel Las flaco Todo irá bien Jejeje Se acaba de poner una Una mira ¡Ueh! ¿O se llama? Sí Hola Y vamos a buscar la pistola Bueno Vamos a seguir Dios mío Dios mío Mientras los mercenarios Permanezcan en las flaco Todo irá bien ¡Ueh! Así es mejor Vale Hemos producido esto Y ahora... ¿Qué? ¡Eh! Mira ¿Qué? ¿Qué? Por aquí no Esto tiene que ser por esta Sí A ver Venga Y perder el efecto Venga ¿Eh? Es que lo he visto Como lo llevo la... La linterna encendida No voy a... A ver si encuentro más chapilla Y demás Que encima dan experiencia Venga Venga ¡Coño! ¡Venga! ¡Muere! ¡Muere! ¡Dios! ¡Amor a primera vista! ¡Sí! Una... Una hórdiga ¡Hostia puta! ¡Qué susto! Sí 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 Aquí tenemos la especialista en mecheros ¡Pues me quedo sin gas! ¡Pues me quedo sin gas! ¡Pues me quedo sin gas! ¿Qué pasa si me quedo sin gas! ¿Se estaba dando? ¡Pues... ¡Qué raro! ¡Adiós! ¡Pues ya está! ¿Ya reviviré algún día? ¿No puede revivir ya o qué? ¡No! ¡Pues nada! ¡Lunacan! ¡Mamón! Suerte tiene mamón No sé, voy a acercarte a mi cadáver A ver si... No sé Ahora, no por qué he dicho Pues nada Ahora apareceré Vamos a ver que sea en el siguiente punto de control ¡Quickly! Hay tres chapas en este nivel Y dos grabaciones Así que vamos a... Intenta cogerlas todas De todas maneras Y enseñaremos Lo que se nos queda atrás Bien Punto de control Pues bueno Ya sabemos lo que pasa Si uno de los dos palmas El duro se convierte en un héroe Somos peligrosos las arañas Sí No, ¿Ves? Le estoy dando como un cabrón Que iba a reventar al mando Voy y me come, tío Es que... Como la primera ¿Ves a tornillo? Sí, tornillo el que me va a salir del pecho ¿Qué era eso lo que tenías en la cara cuando despertaste? ¿Seguro que estás viendo? Estaba ya muerto, hombre Sí, 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 sí Sí, sí Me lo quise de encima al despertarme O sea, que no me pasen en la boca Y alegro que el caras con su voz Te voy a hacer hindú Están atacando a la séfora Y nosotros vamos a evitar el sistema de armadura Vamos a hablar por allí, ¿no? Sí, sí Venga, marcha Sí, sí No hay nada No hay nada No, entonces Le eche, esta puerta Que lo habéis puesto entre tú Y el bot No, yo he mirado por encima y ya no había Venga Ingeniería Aquí Raider 65 Estoy viendo a tres naves Cheyenne evacuando soldados hacia la Sulaco Eh, mira Amigos, no disparéis a lo loco Mandemos a esos cabrones de Wayu al infierno Ya era hora de que llegaran los malditos recuerdos ¿Por qué tenemos que evacuar a la séfora? Porque mola Vale, esta hay que abrirla Y Vichor me está diseñada por Wayla Sí, es un sintético, ¿no? Que os recuerde, Vichor era un sintético Eh, chapa ¿Dónde estás tú? Ahí Ya he visto de dónde ha salido Así que está ahí al fondo, ¿no? Sí Al fondo, al fondo Ah, aquí Pues ya Cuando yo cogeré se me ha caído una rejilla en lo alto Ah Jeche Bueno, ya tenemos dos de tres de las chapas que nos hacen falta Y aún nos falta una chapa y una Relación Yo ya voy a ir por todos los portátiles Bueno, pues continuemos No, venga No, venga Fui, es que me fío ya menos de los sitios abiertos Eh, ¿qué? Ah, hostia, vale, que era En la defensa Aquí, Sephora 1 Haced lo que sea para sacar a nuestros hombres de ahí Sephora, evacuad la nave Repito Que todo el personal evacúe la nave A continuación y ahora La gente tiene como Sulaco 1 Cambio Sulaco 1, aquí Winter En el raíz de servicio y en cruz hacia el puente Winter nos sirve disparando Pero la situación es estable Dicho que dice que el reactor de la Sephora no tardará en fracturarse Y entrar en estado crítico Nuestros muchachos os necesitan Venga Hostia, dos munición ahora de lanzar llamas, tío Sí, me lo han dado Me lo han dado los dos, perfecto Güey, eh, 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 eh Hostia Esos son más duros Venga, no, 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 no Duran más que un zangano Guay, guay Defensa y granadas Ah, pues no ¿Lo has pillado tú? Bien Ah, lo hemos pillado los dos Muy, muy A ver Estarán intentando desactivar las armas Pero, ¿qué está pasando? Las armas no son muy precisas Estamos matando a nuestra copia, gente No, 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 no Bueno ¿No te crees? Son terroristas Ahí me van a municipio Hay hears Hay escopetas Disco Sa wireless Esa puerta Aparece ahí Así que Antes de entrar Vamos a Investigar Mira, aquí hay más escopetas Ahí Hay ывать Esa son Oye Pues venga Venga, adelante Venga Uh Bueno Sí, asoma, asoma Asómate por la ventana Y quédate sin chola No me quema la puntería Venga, para estar Es que ni nada Vale Es que ni nada Venga Mira, me haces mucha falta, tío Sí, sí Yo es que por suerte ahora estoy completo Y aquí Venga, no voy, pero por favor Un poco más de brío Sí, sí Es que hay un... O sea Mira, he echado polvo de talco ahí en la entrepierna Para que eso... Porque si no lo vean A ver Pero más de que la linterna no va con batería Que si no, como va a quedar sin linterna de principio del juego Nada Es que nos falta un portátil Tío Venga ¿Y una chapa, no? Sí Un portátil y una chapa Ah Hostia Uy, tío Cuidado Te has puesto el medio Uno de estos tiene un botiqui ¿La has cogido tú o no? No Qué raro Sí, me ha cogido Ah Vale Yo como voy de vida Que veo bien la pantalla Mierda Venga Eh Sí, sí Estoy reviviendo la mesa Venga 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 Recarga Recarga Incluso le he metido Le he hecho otro cambio Que Que recarga más rápido No ve Pero que me ha enganchado Primo Venga 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 No me ha parido Ahí, bien Corre Me queda poca vida Quim, quim Venga Recuerda la pierna Sí Qué bebé Esto es como en otros juegos En el modo zombie Que te meten un supositorio No ves El tío se pone recto Como una arcadeta Al mago ¿Te he puesto la pierna? ¿Al disparo? ¿En serio? Mira Corre Hostia, pues mola Eh, me ha murido Espera A ti te sabe que la has cortado Pero mira Sí, sí A ti te sabe Qué raro No, sale con la rodilla Que no veas Se ha quedado ya sin menisco No hay, no hay objeto Uy, escopeta Mira, escopeta que tienes Ah, no, no No puedes coger más No Pues toma ya Que yo he tenido que gastar Porque me he quedado Sin mentalleta Tira, vale Bien Vale Eh, lo coges tú Y me cuenta, mira Más cuatro Bien ¡Joder! Cuidado Bien Aquí Venga 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 Un segundo Estoy ando ahora Y he revivido No Eh, qué raro Tía, hay que curarte varias veces Como me saquen el porciento de acierto Van a sacar el menos 50 ¿Qué? ¿Qué? Tío, no Se me ha pegado el fuego Me está echando para atrás Nada, da igual Venga Por arriba Bien Bien Pues aquí Mira Chapa Cuántas nos quedaban Cuántas nos quedaban ¡Oh! Ya tenemos todas las chapas Dale, para no mantener la salita Esta, que hay un ordenador Parece que haya Sí Voy viniendo tú por ahí Yo voy a mirar la siguiente Creo que son esos los blancos Que están en cajas más bajas Que esta Toma ya Eh, aquí Granadas Ah, no Esto es gas Lo que te hace falta Llamas Ahí Cuidadín Cuidadín No ve, no ve, no ve No ve No ve que hay ahí Cuidado Ah, vale Había matado al otro Yo creía que le iba a hacer El A314 Bien Venga Venga Hostia coño Uy, ese tiene toda la pinta Con... Sí, toma Era este Que con esta arma se tiene poca precisión desde tan lejos Hombre, espera Espérate, a ver si me agacho y... Venga Venga Ha sido él Ha sido él Enemigo Enemigo No ve quien fue ahí Venga, vamos Venga, vamos Si, ya no hemos hecho bodyblocks mutuamente Mira, al menos no hemos perdido nada Por si acaso ¿Se puede correr? Sí, sí Ah, no ve Supongo que sí Ah, vale Ya está cogida Espérate, venga Déjame coger esto y... Venga No ve Bueno, no es que puedes atravesar a las IA, tío Eso es un puntazo No ve ¿Cómo es ser picadillo un enemigo? Escopeta Es duro Dios Venga Hostia, mira Me ha dado... Cuatro secundarias Cin... Uno Cuatro de lanzar en nada Bueno Ya no tengo que estar pendiente de otro No, porque ya te gustó los coleccionables De esta misión Así que es perfecto Venga Es ahí Y por qué no tiene que ver nada Son municiones o sí Vale ¿Ya? Venga Tienes que ver que suena ese Es que hay enemigo ¡Esparado! 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 Se pone a soltar... Esto, tío A soltar ácido y ya está Son perfectos Vale A ver que puedo hacerlo entonces, ¿no? Se ha activado la torreta Bien Pero nos queda otra Esta No, a ver, tiene que estar ahí Por aquí ¿Qué? Uff Enemigo picalizado A ver No, eso está desactivado ¿Qué nos queda? A ver O desactivada Ah, vale No, tío, no lo podía esconder Pues nada Espera Tengo que estoy yo así Como que Bueno, va a repetirse ya No, que fácil, tío Voy a tener que comer cuidado Esto no es un Call of Duty, tío Bueno, venga, si no es divertido A mí no os podéis manquear Ahí la has dado Venga Era por esta, ¿no? Si quisieramos lo podíamos hacer todos, pero Es que todos los ibas a murir Ahí la has dado Las jugadas perfectas Se nos dan bien, pero Pero no me parece malo Yo voy a por esta, venga Ok, yo voy a estar yendo ¿Desactivada? Venga Uff No vi Me han pegado un soplado de dos disparos Que no ve Pues no ve Venga Creo que hay un durado atrás Ah, no Es una normal Ah, es que tiene una torreta ahí al fondo Joder ¿Qué te apuestas? Que fue eso lo que me tiró al suelo Uy Joder, que fácil ¿Por qué se esconde detrás de unos barrotes Que no les cubren nada? Ojo No ve la torreta Calibro antinave Eh, socorrito Eh, aquí tío Socorrito Venga, venga Ah, tío No he podido Venga Venga Bien Espérate por aquí, por aquí Por aquí Métete otra vez por la puerta Venga Vamos a ver si te llevas vuestro Sí Eh, no vi Noel gordo Cómo pega, hijo de puta Con buena de ahora Levantame, porfa De resto ya Final de la escalera Mierda Ah, no pasa, nede Yo jugué a los line de este La xbox Y también había poquísima gente Y el modo A ver, no estaba mal Aniquilado Es lo que me han hecho a mi A ver Tengo un punto de control Ya Seguro Oh, esto es el final de la misión Si, esto es el final de la misión Ole Buu No ve Si Corre Run forest Run away Y bueno Final de la misión 2 Y yo muerto Toma ya Misión 2 Tiene por la sulaco 3 de 3 placas Y 2 de 2 grabaciones Está perfecto Excepto por las muertes En plan noob Y su fusil Armad Nuevo récord Supercamenazo Mola Bueno, como siempre Si os ha gustado Dejadme un like Si creéis que a alguien le puede gustar Compartidselo Ya que Podría jugar Saber un poco más del juego Conseguir todo Y reírse en nosotros Que es lo importante ¿No? ¿Divertirse? Si Si quieren Nos vemos en el siguiente video Adiós